¿Por qué Venom y los otros simbiontes están huyendo constantemente? ¿Y por qué escogieron el planeta Tierra para esconderse? Recientemente, se nos reveló el tráiler oficial de la tercera entrega de las películas de Venom, titulada Venom, el último baile. Este tráiler nos muestra varios detalles que son de suma importancia para comprender mejor cómo será el desenlace de esta trilogía, al igual que simplemente nos dan apariciones de personajes de los cómics, como por ejemplo, el Venom Caballo, que pudimos ver en los cómics de la Guerra de Venom. No tan solo esto, sino que nos revelan el por qué los simbiontes están en la Tierra en primer lugar, al igual que nos enseñan quién será el villano principal de esta película, que estará concluyendo la trilogía del antihéroe. ¿Quién exactamente es este villano? ¿Qué relación tiene con Venom y los demás simbiontes? ¿Será que estaremos viendo el fin de Venom en esta próxima película? En este video, estaremos discutiendo todos estos detalles. Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Bienvenidos a Oasis Geek. Comencemos analizando un poco el tráiler. Lo primero que vemos es que Venom y Eddie se encuentran aguantados de un avión cuando una criatura los ataca y hace que estos se suelten. Luego, se nos muestra que hay algo llegando a la Tierra, quizá más simbiontes o más criaturas de las que vimos al principio, y los humanos lo ven como una lluvia de meteoritos en la noche. Podemos escuchar que Venom dice que su hogar los ha encontrado, cosa que lleva a Eddie a preguntarle, ¿Quién envió esa cosa? Venom le responde diciendo que fue su creador quien envió a la criatura. Eddie le pregunta cómo se llama, y Venom le contesta que su nombre es Knull, y cuando Eddie lo repite, Venom le tapa la boca, queriendo por supuesto evitar que su creador los escuche llamándolo. Por supuesto tenemos también una escena, en donde se nos explica que los simbiontes no llegaron por accidente al planeta Tierra, ya que estos estaban huyendo. La respuesta a esta pregunta, ya la tenemos, porque sabemos que le están huyendo a su creador, Knull. Pero esto aún nos deja con una duda, ¿por qué están huyendo? Si seguimos escuchando, vemos cómo Venom explica que ellos tienen algo que él necesita. De hecho, uno de los simbiontes explica, que mientras Venom siga con vida, todo se terminará. Y es exactamente esto lo que le explica una científica a Eddie, cuando le deja saber que el mundo no puede sobrevivir si permanecen juntos. A lo que Eddie responde diciendo que él necesita a Venom. Respuesta que obviamente no le gustó al gobierno, y llevará a que estos hagan todo lo posible, por entregarlo para salvar el planeta Tierra. El final de este tráiler, nos da pistas de que tendremos un final trágico, ya que se insinúa que se hará un sacrificio. Y si seguimos la trama hasta ahora, el sacrificio probablemente vendrá de parte de Venom, para que los humanos puedan vivir en paz, incluyendo a su amigo Eddie Brock. Esto nos deja con más dudas que respuestas. ¿Qué exactamente es lo que tiene Venom que tanto necesita Knull? Y otra cosa, ¿quién exactamente es Knull? Pues Knull, es una poderosa entidad cósmica de Marvel Comics, presentada como el dios de los simbiontes, y haciendo su primera aparición completa en Venom, volumen 4, número 3, en el 2018. Su origen es más interesante, ya que Knull existía antes de que se formara el universo, en un estado de oscuridad primordial. Cuando los celestiales empezaron a crear el universo, y a traer la luz, Knull lo vio como una invasión de su reino, y les hizo la guerra. Creó el primer simbionte, conocido como All Black the Necrosword, que utilizó para matar a un celestial. Entonces, ¿por qué es que Knull necesita a Venom? En los cómics, Knull está interesado en Venom por varias razones, una de ellas, siendo la conexión que tiene Venom con la mente colmena. Venom, como uno de los simbiontes, está vinculado a la mente colmena simbionte que controla a Knull. Sin embargo, la conexión de Venom es única, porque Eddie Brock y Venom, han conseguido desarrollar un nivel de independencia de la influencia de Knull, lo que intriga y enfada a Knull. Ve a Venom tanto como un elemento rebelde, como una fuente potencial de poder que explotar. Otra de estas, es por el acceso que tiene Venom a la Fuerza Enigma. Durante la trama de El Rey de Negro, se revela que la Fuerza Enigma, elige a Eddie Brock, junto a Venom obviamente, como anfitrión para luchar contra Knull. La Fuerza Enigma, también conocida como el Dios de la Luz, es la única fuerza capaz de oponerse a la oscuridad de Knull. Esto hace que Venom sea crucial para los planes de Knull, porque Knull quiere erradicar o controlar la Fuerza Enigma, para consolidar su dominio sobre el universo. ¿Cómo podría esto integrarse a la historia actual de Venom? En esta historia, Knull podría estar en busca de Venom, porque lleva un códice único en su interior. El códice es un fragmento de la propia esencia de Knull, que reside dentro de cada simbionte. Sin embargo, el códice de Venom es especial porque ha evolucionado, y se ha vuelto más poderoso, debido a su vínculo con Eddie Brock. Este códice, podría contener la clave del poder total de Knull, y su control sobre la mente colmena del simbionte. El vínculo de Eddie y Venom, es único en el sentido de que puede que estos se hayan liberado del control colectivo de Knull, desarrollando autonomía, e incluso la capacidad de resistirse a la influencia de Knull. Knull, cree que extrayendo el códice de Venom, puede recuperar el control absoluto sobre todos los simbiontes, y aplastar cualquier resistencia. El códice de Venom, contiene un antiguo poder, que podría ser la pieza final que Knull necesita, para desatar una ola de oscuridad por todo el universo. Por último, podríamos especular que el plan definitivo de Knull, es despertar la mente colmena, a escala universal, convirtiendo a todos los simbiontes, en extensiones de su voluntad. El códice de Venom, es como la llave que faltaba para esta arma cósmica, capaz de activar un ejército, que puede envolver planetas en la oscuridad eterna. Sin este códice, el control de Knull sobre la colmena, está incompleto. Este detalle es uno que veo bastante probable. Obviamente llegará al punto en que Venom tomará una decisión muy importante, ya que el tráiler nos da razón para pensar que este terminará sacrificándose de una vez por todas, abandonando a su viejo amigo, Eddie Brock, para el bien de la humanidad. Pero si venimos a ver, el secreto está en la fusión de Eddie con Venom en sí. Pienso que de cierta forma, Eddie lo descifrará, y se unirá nuevamente con Venom, para poder derrotarlo, aunque al final del día, Venom termine muriendo. ¿De suceder esto, significa que estaremos viendo el fin de Venom, en el universo cinematográfico de Marvel? Esto es muy poco probable, tomando en cuenta los eventos de Spider-Man, Sin Camino a Casa, en donde vimos que Venom, dejó atrás una parte de él, que eventualmente se encontraría con el Spider-Man de Tom Holland. Así que, aunque en el universo donde se encuentren actualmente, este deje de existir, la versión de Venom que presenta ser una amenaza actual para Knull, por su códice único, seguirá existiendo en el UCM. Podríamos decir que con cada batalla, Eddie y Venom, han descubierto que la verdadera amenaza, no proviene solo de los enemigos externos, sino también de las decisiones que deben tomar para proteger a los que aman. Ahora, enfrentándose a Knull, se encuentran con el dilema definitivo, sacrificar su vínculo para salvar a la humanidad, o arriesgarlo todo para permanecer juntos. La tragedia de su historia, consiste en la elección que deben hacer, una elección que podría marcar el fin de Venom en este universo, pero también podría abrir la puerta a un nuevo comienzo. Eddie podría comprender que su unión con Venom, no es solo una fuente de poder, sino también de propósito, y mientras Knull acecha, la verdadera batalla será decidir qué legado dejarán atrás. Pero cuéntame, ¿qué piensas sobre todo esto? ¿Cuál crees que sea el verdadero propósito de Knull estar en busca de Venom? ¿Estás de acuerdo con alguna de estas teorías? ¿Cuál de ellas fue tu favorita? Y para más videos de tus series y películas favoritas, no olvides suscribirte a este canal. Estás en... Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek Oasis Geek